Bueno chicos, segundo día aquí en Estados Unidos Voy a dejar bastante que Estela pues os cuente cosas Al final es la que se ha encargado de organizar todo esto Yo he venido aquí con los ojos cerrados, con un poco de idea de lo que haremos Vamos a ver que es inestad Que es inestad hoy Este es el pasillo donde tenemos nuestra habitación Buenos días Estados Unidos Wow, he pasado la primera noche ya Que frío que hace Este es el hotel en el que estamos Que diferente que es todo por aquí, o sea es una pasada Estamos en el autobús de línea para ir a Nueva York La avenida 42 Porque como ya he contado estamos nosotros alojados en Jersey Así que tenemos que coger un transporte para acercarnos al centro de Nueva York Hace mucho frío, o sea es lo que más hay que destacar en estas épocas de invierno Estamos pasando un temporal polar ártico Que hace más frío aún Ahora mismo son las 11 de la mañana Y estamos a 8 grados fuera Realmente hoy va a ser como el primer día aquí Porque ayer llegamos, tampoco vimos nada Simplemente pues descansamos Y hoy vamos a empezar a conocer este sitio A ver que tal ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya hemos llegado al centro Vale, que nos acaba de dejar el autobús Vamos a intentar desayunar algo O buscar algo Aunque yo ya he desayunado Por si acaso me he comido dos trocitos de pizza Ya para ir con fuerza Por lo que pudiese pasar Sí, ese también Es la máquina Vamos a intentar desayunar algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver , si hemos almorzado aquí vale poquito en el starbucks esto está torcido creo que vamos a menos 11 grados fuera o sea algo así increíble hay más que habéis visto Ha estado hecho desde aquí Por eso se veían unas letras Desde aquí Está bueno, al final te ha gustado No querías Saliendo ya del Starbucks Qué aire que hace, qué locura Ahora estamos en el mercadillo navideño De Columbus, curioso porque hoy es el último día Que está, el último día que podemos verlo Y disfrutarlo, casualidad también Hoy es Nochebuenas, día 24 Y entonces todos los mercados navideños Cierran el día 24 Hoy es el último día de casi todos los mercados navideños Aquí en Nueva York Yo siempre llevo como 8 baterías Porque estas cámaras ya de por sí consumen un montón Esta Sony de la serie Alpha Con el frío es increíble porque las baterías Duran menos de la mitad así que Llevar el doble de las baterías que normalmente uséis Llevar una powerbank sale más rentable Que llevar tantas baterías Está todo lleno de puestecitos como este de aquí De comida local Hoy es improvisado, o sea hoy es el primer día No sé, vamos a ir viendo Y está todo congelado Está todo helado Sí, la carretera está llena de sal Para que no se congelen Y los coches no patinen Aquí delante podéis ver el hotel de Donald Trump Lo tenemos aquí detrás Y estamos pasando por aquí Que menos que enseñarlo y mostrarlo Yo creo que lo cojo porque lo veo aquí En el reflejo del objetivo que está saliendo Ahora se ve que vamos a ir a ver En un teatro aquí El cascanueces Una pasada esto Es una opinión Ya estamos en el teatro Para ir a ver el cascanueces El espectáculo de ballet Yo creo que está muy contenta Porque hoy se lo han dado En plan sorpresa Yo tampoco lo sabía La gente va súper bien vestida Y nosotros vamos así De las nieves ¿Vas para arriba? Sí, piso 3 Ya estamos sentados aquí En nuestros asientos de teatro ¿Vale? ¿Cómo se llama este teatro? David Koch Theater Estamos aquí sentados Nos veremos a la salida Ya hemos salido del teatro Y tenemos una anécdota para contar Nos hemos asustado un poquito No es que solo nos han advertido De que no se podía grabar dentro Sino que, bueno, como he sacado la cámara Y he grabado pues lo que habéis visto Ya como que me han fichado un poco Porque voy blogueando con un micrófono encima Yo creo que llama bastante la atención Entonces ya me han echado el ojo y tal Y estábamos ahí viendo el espectáculo De vez en cuando yo veía Que ya nos apuntaban Como los de seguridad Con una linterna Para ver si estábamos grabando y eso Ha habido un momento Que he colocado la GoPro En una barandilla Pero se podía grabar Y hacer fotografías Antes de que empezara el espectáculo O sea, una vez empieza el espectáculo Por derechos de autor Según lo que me han contado Y tal Pues no se puede Pues nos han ido llamando como la atención Porque ya como que medio nos han fichado y eso Y al final del espectáculo A punto ya casi de terminar Ha venido la policía Súper, súper random Me ha dicho Eh, tú, no sé qué Yo no lo he entendido muy bien Pero se ha hecho entender y tal Me ha dicho que me saliera del teatro Que cogiera la mochila Fuera del teatro Había una persona muy bien vestida Como un presidente O alguien que dirige, ¿no? El sitio Y el policía Me han empezado a hablar y tal Y yo, bueno, el inglés No lo entiendo muy, muy bien Entonces había un chico De seguridad Hablaba español y tal Y me ha dicho que les enseñara la mochila La cámara Y les he enseñado lo que había grabado Que al final con la cámara Lo último que habéis visto O sea, el vídeo de entrando dentro Incluso les he metido algún clip de ayer Porque aún los tengo de que llegamos y eso El de seguridad lo iba traduciendo todo Me han dejado entrar Me han dicho que disfrutara del espectáculo Y que lo sentían y tal Pero, bueno, anedotillas Y ahora estamos aquí en el metro, ¿vale? Para coger el piñete y tal Vamos a probar suerte A ver qué tal Y let's go Que nos abrigamos porque haces frío Que me han derлас y te lo voy a preguntar ¡Ah! ¿Qué leo? ¿Qué leo? ¡Oh, qué lo såguo! Siento interrumpir este timelapse pero estamos dirección... ¿Dónde vamos? A Casey Neistat Parece una broma, o sea, ¿dónde estamos ahora? Es que esto es emblemático, en serio Acabamos de llegar al estudio de Casey Neistat, lo tenemos aquí delante Qué auténtica pasada, o sea, esto lo he visto yo en un montón de vídeos y poderlo tener aquí Es increíble que al final es lo que le comentaba a Estela El sitio en sí es lo de menos, al final es la persona, la historia Estábamos buscando por el suelo también una marca, una cosa que hizo él para poner la bici Este edificio de aquí en teoría comunica con ese por dentro, que es como la oficina Se ven como luces y tal, está todo apagado Ahí lo tenemos, aquí delante Y como iba comentando el youtuber estadounidense Casey Neistat No es uno de los youtubers favoritos, simplemente es el personaje público que tiene Y al final, pues la fama que tiene, que es una pasada su forma de crear contenido y de hacer vídeos Y que fue uno de los primeros en empezar a grabar vlogs, a sujetar una cámara y empezar a contar Al final su día a día, y compartirlo en Youtube, que creo que ya tiene como 11 millones o más Y estar aquí, o sea, al final en Estados Unidos, tío, y haber llegado hasta el punto Qué ilusión Después de verlo en tantos vídeos, por aquí habrá pasado él un montón de veces en un montón de vídeos Poder pisar y estar en este sitio es una locura ¡Suscríbete al canal!